Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Yo soy Gloria Rivero Roch con una entrega más de Imago, el podcast que he creado con la intención de promover el autoconocimiento y la autoconciencia. En este día quisiera que habláramos sobre el gozo perpetuo. ¿Qué es el gozo perpetuo? ¿Existe realmente un gozo que puede ser perpetuado a través de nuestra existencia como una constante, aunque yo viva alguna circunstancia desagradable o eventos difíciles? Sí, sí existe. ¿Cómo podemos identificar esto? El gozo es un estado. Esto es lo primero. Es un estado de frecuencia alta, una energía superior. No es básica, densa ni primitiva. Este gozo que tiene frecuencia alta yo lo puedo experimentar cuando yo estoy alineado con mi fuente, con mi centro y con mi eje. ¿Y cómo puedo vivir esto? Bueno, cuando la alegría o los estados de plenitud en mí son efímeros, pasajeros, pequeños y muy limitados, es porque yo estoy viviendo en el automatismo y porque no he descubierto que yo tengo este estado inherente a mi naturaleza divina, que es el gozo perpetuo. ¿Cómo puedo descubrirlo? Mediante la autoobservación. Cuando yo me doy cuenta que como la mayoría de los seres humanos permanezco prestandole atención a todo aquello que no puedo controlar, desde mi vida individual, las vidas de los otros, las circunstancias difíciles que se dan en el planeta y miles de problemáticas y circunstancias densas, cuando vivo impregnando mi campo energético con mi atención hacia estas circunstancias, siempre voy a sentir que mi gozo es efímero. O, como dirían algunas personas, que las cosas son demasiado buenas para ser realidad, o que como eran muy buenas tenía que durar poco, que hasta ahí llegó la alegría, hasta ahí llegó la alegría. Que eso es lo que piensa el humano primitivo. Cuando tiene un ego primitivo, porque la primitividad nos impide salir de este cascarón limitante que no nos deja evolucionar. Entonces, sí, el ser primitivo, el humano primitivo, lo que ve es, hay una dificultad, bueno, ya hasta ahí llegó la alegría. Ya esto es un problema, ya se acabó todo, ya todo el mundo se me va al piso. Porque me siento inútil, incapaz, no me siento empoderado. Y sí, sabemos que hay circunstancias muy duras y muy difíciles en la vida. Pero el gozo siempre está ahí para nosotros. El gozo es una especie de escudo protector que nos va a permitir vivir desde una fortaleza y un equilibrio sin tambalearnos y caminar con seguridad en cualquier tránsito que tengamos que vivir. Y para poder reconectarnos con este gozo, lo primero que hay que hacer es observar cuáles son mis fuentes de alegría y cuántas veces me siento pleno, pero con una felicidad grande, no con una alegría pequeñita. Tenemos que ir como midiendo, midiendo cuál es nuestro nivel de alegría. Cuán feliz y cuán pleno me siento con mi vida. Este es un dato vital, porque si yo siento que sí, me gusta mi vida, ahí hago las cositas, pero en un plano de mediocridad, de término medio, que no me disparo para arriba en esta alegría, en este gozo y satisfacción conmigo mismo, entonces ya tengo un dato. Ya sé que no estoy experimentando el gozo perpetuo. Porque si yo me cuento a mí un discurso de que sí, que a mí me gustan las circunstancias de mi vida y todo, pero es que claro, todo es muy difícil y esto me ha costado mucho y tengo tantas cosas que no me gustan, ya ahí yo me estoy haciendo como una cartografía de cuál es mi alegría. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo se adquiere este gozo? Es que el gozo no se adquiere, el gozo se tiene, se es desde adentro siempre, desde el principio de los tiempos, desde que llegamos a este plano, tenemos el gozo incluido en nosotros, no es que hay que buscarlo. Y aquí viene otra clave. Cuando yo busco afuera y afuera y afuera, el gozo, la alegría en el otro, en los demás, en las circunstancias, en los objetos, voy a andar siempre perdido y confundido en el afuera, en el otro. Y me voy a frustrar muchísimo porque no voy a obtener el gozo, la alegría del otro, ni de las circunstancias, ni de los objetos, porque el gozo viene de mí. Esta es la plenitud. Cuando yo siento una alegría que es inagotable porque viene de mí y que es permanente porque yo soy la que produzco esa alegría. Cuando nosotros permanecemos con un discurso mental o verbal enfocado en las vicisitudes, en lo que no nos gusta, en lo que no nos agrada, estamos minando el campo del gozo. Y cuando digo esto, no quiere decir que no podamos hablar de los problemas, compartir, desahogar, pero hay que hacer una diferencia muy radical de lo que es compartir, hablar de un problema y cuando yo quiero este hablar y hablar de los problemas como un estilo de vida. A veces escogemos esto cuando uno se da cuenta, porque cuando uno está en el camino de la conciencia uno se da cuenta que estos hábitos no me llevan a ningún lado porque permanezco enfocado en lo que no puedo controlar, en las circunstancias de los otros, en la infelicidad de los otros, etc. O en las circunstancias difíciles o en las cosas que no he hecho y no he logrado, teniendo materia prima que son mis logros, mis alcances y las cosas que me motivan y que me alegran para ir trazando un camino, una dirección y disfrutando. Porque nosotros no disfrutamos de la vida cuando permanecemos afuera de nosotros mismos, del sí mismo, como dice la filosofía. Si estamos fuera de sí mismo, estamos perdidos y vamos a divagar como almas en pena infinitamente y vamos a perpetuar, en vez del gozo, un círculo vicioso de sufrimiento. Porque con las palabras que yo digo y los pensamientos que durante el día mantengo en mi mente, esto es el motor de lo que yo voy a obtener en mi vida real, en la materia. Mis circunstancias, mi sentimiento, mi pensamiento, todo va a ir de la mano. No voy a experimentar un gozo perpetuo. Yo puedo experimentar el gozo perpetuo incluso en circunstancias dificilísimas. Porque me siento acompañado, no me siento solo. Ese es otro detalle. La mayoría de los seres inconscientes, los seres humanos, buscan el tumulto, el ruido para distraerse de sí mismos porque le tienen pavor a estar, entre comillas, solos y a descubrirse, a conocerse. Entonces huyen de sí mismos, se refugian en la otredad. Esto nuevamente nos aparta del gozo perpetuo porque nos pone unas gafas de ceguera a lo que verdaderamente somos. Es como que nos pusieron un espejo enfrente y nosotros pusiéramos encima una sábana para no vernos. En una carrera infinita que llevamos en la vida de estar afuera, con ruido, con personas, con actividades, con evasión, 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 evasión. Y me autodescalifico a través de esas evasiones. Cuando me autodescalifico es porque no confío en mi potencial. Porque no me doy la oportunidad de descubrir si yo verdaderamente soy una fuente de gozo para mí. Porque cuando yo entro ahí con un valor, sin miedo, me doy cuenta que yo estoy siendo un verdugo de mi gozo. Y todos los días lo elijo. ¿Cómo soy verdugo de mi gozo? Cuando permanezco enfocado en circunstancias desagradables, en personas, en cosas trágicas que no me gustan, en hartazgos, en molestias, en obstáculos y en autoflagelaciones. Entonces, yo mismo me estoy haciendo mi camino. Y ahí es el momento para que seamos honestos y sigamos. Sí, efectivamente, yo soy el que estoy trazando un destino en el cual, si tengo momentos de alegría, tal vez los experimentaré con otras personas, en circunstancias, momentáneo. Y después vuelvo a mi camino de insatisfacción. Que yo lo conozco porque estoy ahí conmigo. Entonces, vean qué paradoja. Porque al final, aunque no queramos estar solos y le temamos a estar con nosotros mismos, estamos con nosotros mismos. Y nuestro ser, que siempre está presente, a veces nos molesta porque no queremos enfrentar la realidad de lo que estamos haciendo. Nos estamos ignorando. Nos estamos evadiendo. Y no estamos utilizando nuestros recursos. Y así no vamos a experimentar un gozo perpetuo. A través del gozo perpetuo, yo me libero. No, escúchenme bien, yo me libero de cargas. Y tengo autoridad para elegirme, elegir mi vida y disfrutar. Tengo esta libertad y esta claridad para elegir, para escoger en las millones de posibilidades. Para poder decir que no, para poder decir que sí. Y ser libre de temor en este momento con respecto a mi existencia. Esto me quita un peso enorme de la espalda. Porque a veces andamos arrastrando circunstancias nuestras y de los demás. Y nosotros nacemos para que nosotros seamos nuestro patrimonio. Patrimonio universal. Patrimonio de carácter divino. Grandes. Ilimitados. Infinitos. Y el trabajo, aquí viene otro punto para el gozo perpetuo. El trabajo lo tengo que hacer yo. Me tengo que quitar esos anteojos oscuros que no me dejan ver lo que soy. Tengo que empezar a descartar, a discriminar, a elegir, a filtrar lo que estoy pensando, lo que estoy hablando. ¿Qué temas me interesan? ¿Qué temas me son favorables y edificantes? ¿Cuáles me bajan la frecuencia? ¿Cuáles me bajan la frecuencia? Comenzar de problemas, de circunstancias, de ver todo lo negativo. Eso solamente baja mi frecuencia y me deja pegado en este círculo vicioso. ¿Quiero vivir así? ¿La vida qué me queda? ¿Quiero descartar estas estructuras de comportamiento, estas conductas obsoletas y quitarlas e incluir unas nuevas desde mi ser consciente? Y decir, no, en realidad puedo hablar, puedo desahogarme, sí, pero quiero vivir desde mi gozo. Y cuando yo elijo vivir desde mi gozo, para mí es inevitable sentir una emoción, una pasión y una alegría por aquello que disfruto hacer y ser. Y el primer lugar es ser yo mismo. Es extraordinario descubrir la experiencia de mi existencia y de mi particularidad, porque no hay nadie como yo. Todos somos diferentes y ahí están mis recursos. Entonces, cuando empiezo a vivir desde ahí, me empiezo a emocionar. Cambia mi frecuencia de energía, porque me siento ganador. Y este sentirse ganador no es porque me pegué la lotería, aunque eso me pudiera producir una alegría, o porque me dieron un premio, o porque hice algo que quería hacer. Me siento ganador porque yo me he ganado a mí mismo. Y eso no me lo puede dar nadie. Yo tengo que hacer mi trabajo solo, de forma individual. Tengo que descubrirme. Y el descubrirse a sí mismo es una aventura indescriptible. Como el mejor libro que nos podamos leer, somos nosotros. Y sí, para poder vivir desde el gozo perpetuo, hay que elegir. Elegir con claridad. Cuando uno empieza, les digo, a practicar esto, se le vuelve un hábito. Entonces ya uno renuncia, renuncia a las cargas densas, a las conversaciones densas, a los discursos densos, a todo eso que cansa. Porque a nosotros la sociedad lamentablemente no nos muestra o no nos enseña cómo enfocarnos en aquello que nos potencia, que nos engrandece. Las personas tienen mayor facilidad para hablar de cosas negativas que de lo que les gusta o de lo positivo. Y como digo siempre, conforme la persona va avanzando en edad y se va haciendo más adulta, va renunciando más a la alegría genuina. Va renunciando más a los sueños. No sueños ahí como algo lejano, sino estoy concretando, estoy materializando. Qué emocionante, estoy haciendo lo que me gusta. Y me entrego por completo y me comprometo por completo conmigo mismo. Porque creo en mí. Y me acepto a mí. Independientemente de las circunstancias externas. Nosotros a veces nos proyectamos y creemos que es que no aceptamos las circunstancias de los otros o los problemas. Y lo que no aceptamos es a nosotros mismos. Hay que ver realmente, hay que entrar, hay que bajar a este océano para darnos cuenta. Dónde están las claves de nuestro vivir, de nuestra experiencia. Y nos vamos a sorprender, les digo, nos vamos a sorprender. Porque uno tiene todos los recursos y las herramientas aquí enfrente, en este momento, donde estén escuchándome, para cambiar la estructura de pensamiento. Pero también la de las conductas, la de las emociones. Es un recalibrarse en el gozo perpetuo. Algunas veces me han dicho, no, es que eso es mentira. No se puede estar en el gozo perpetuo. Es una negación de los problemas. No. El gozo es un estado. Y uno puede tener algún dolor o sufrir por una circunstancia dura, como humanos que somos. Pero descubrir que en ese momento también uno está acompañado. Esto es increíble. Y está acompañado, no de 40 personas alrededor, o de ruido. Estoy acompañado por el ser tan gigantesco que yo soy. Esto es extraordinario. Entonces, sí, se puede experimentar el gozo. Y descubrir en circunstancias incluso muy, muy difíciles, este gozo. Y ahí es a donde uno sonríe desde adentro. A eso me refiero con ser ganador. Y esto se alcanza. Se convierte en un hábito, en una costumbre, en un estilo de vida. Mediante mi trabajo individual, personal. Recuerden que somos energía. Mis pensamientos son energía. Mis palabras son energía. Yo soy energía. Mis emociones también. Vamos a escoger cómo queremos vivir. Y si queremos experimentar un gozo perpetuo que nos fortalece, nos libera, nos descarga y nos saca de esta primitidez para que nos sintamos como flotando, literalmente, tenemos que aportar algo. Y no es quedarme ahí. Si tengo una herida, tocándome la herida, me duele la herida, me duele la herida. Bueno, si tengo una herida, me la voy a curar. Y mientras se me cura, porque ya me puse a la medicina, por ejemplo, entonces voy a seguir haciendo mis cosas que me gustan. Reenfoquémonos, por favor, en lo que verdaderamente nos importa. Si nosotros pudiéramos ver en el campo energético lo valioso que es enfocarse y atender en aquello que nos produce alegría, gozo, motivación, que nos da ganas, que nos apasiona, nos moveríamos de inmediato, porque nos daríamos cuenta que permanecemos pensando, torturándonos, sufriendo, y a veces se nos vuelve una adicción, somos adictos al sufrimiento, a los problemas, se nos resuelve una cosa y entonces vamos a otra. Y en la de menos, a veces ni siquiera tenemos problemas. Es que no sabemos de qué otra forma expresarnos. Entonces retomamos circunstancias del pasado para seguir arrastrando pesos, porque nos gusta sentirnos densos. Pero nos gusta sentirnos densos porque no hemos conocido la liviandad, la expresión, la agilidad, la ligereza del gozo perpetuo. Así que yo los insto a que hagan este experimento y ustedes me dirán, me contarán cómo se sienten después de haber hecho esto. Y bueno, como siempre les digo, pueden compartir el audio, pueden encontrarlo en las plataformas, e-books, YouTube, Spotify, Public Radio. Google Podcasts. Y si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pues bueno, también lo pueden dejar ahí. Les agradezco mucho por haber estado en este día, tarde, noche, en el lugar del planeta que se encuentren. Y un abrazo para todos.